Más que me gustan Tropiezas y caes Me cuesta ponerte de pie Alguien que pasó volándose De tu tonto tras pie Y lo miras correr Acuestas y cajas Despiertas mañana sin ver Alguien se robó tu batallé Y el dinero se fue Y lo miras correr Antes y un después Yo estuve en el Ashkahnstein Yo puedo contar lo que es eso Yo volcaba mi cuenta en el Ashkahnstein Yo vivo en el Ashkahnstein Por los camineros para ciudades El corpillo que la mueva al mundo Yo vivo en el Ashkahnstein 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 Las veces no hubo una verdad, el espíritu en la cárcel está Planeta invadido Con el sol más enfrío Me amo Estuve buscando Un conmichón Y en aquel libro Amore 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.